o la familia que tal como están aquí estamos en esta hermosa mañana pues con un videíto más y en esta ocasión pues por aquí tenemos a tía blanca que miren cómo está dejando por aquí estaba pintando como no tengo más que hacer pongo a pintar mi cocinito ahí todo eso ya lo pinté como pueden ver era anaranjado y le puse le puse este color agua pero mire aquí en la cámara se mira celestito bien bonito se mira mejor para que me lo chulee pero quiero ver si vemos bien el color no siempre celeste se mira y es como turquesa agua algo así a ver la pintura aquí también celeste se mira ajá y no es así no mire bueno las cámaras siempre engañan siempre engañan pues ya pinté todo eso de allí ya acabo de terminar de pintar esos dos muros que tengo esos dos tubos tubos ajá y ya pues hoy que vino aquí estoy pintando el último ajá y ya tenía bastante tiempo de tener el mismo color hoy les estoy cambiando ajá porque para que vean un poco más más bien mi casita vieja dicen uno para que se mire un poco más gente pues es porque mire más gente mi casita es que era la misma viejita pero ajá les cambié yo colores pues sí así quiero cambiarle color adentro ajá pintarla porque les quiero decir que hay quienes que no creen que yo pinte ajá pero les digo yo mi casita todo el tiempo usted desde que yo tengo memoria usted la ha pintado yo la pinto yo escojo el color incluso que cuando estaba mi esposito a él me dejaba que escogiera mis colores que me gustan ajá para que no me quedara para que quedáramos este satisfechos del color cabal ajá y todo el tiempo cuando quiero pintar cambiarle color y me dicen no le creo pues crea no pues que yo lo hago ajá y no me gusta miren y no me gusta hacer manchazo no claro no mancho todo porque voy con cuidado ajá y hay quienes que me ocupa rodos no apura bocha ajá y no se cansa los bracitos me canso pero mi modo ajá tengo que pintar mis cositas cabal ajá después quiero pintar todo el jodío y de abajo porque está ya se me ensució ajá ya se me ensució y quiero pintar eso sí es cierto tiene toda la razón mi bebé ya tengo que me va a alcanzar la cincurita todavía ¿crees que le alcanza? ya está tiene un poquito todavía no, ni tengo lo siento todavía pero este colorcito está bien bonito a mí me gusta porque no es celeste celeste no, está bien bonito si a mí me gusta para mí que es turquesa creo que vamos a ver dice que se llama verde esmeralda dice verde esmeralda así dice ahí es la cubeta original ¿verdad? ajá porque en vez de echar más pintura en otras cubetas ajá no, pero esta no esta sí la compré yo que es de las que dicen que se arruina pero fíjense de que esta es de las que compré el galón la cubeta para pintar el cuarto donde la hermana Norita la hermana Rosita donde se han quedado algunos suscriptores que han venido hermana Teresita todos ellos se han quedado han visto el color del cuarto pues ese color es todavía tengo pintura ya me voy a comprar otra pero miren no se arruina porque yo me acuerdo que ya varios días hace que pintó ese cuartito sí, ya pero miren ahí estoy pintando es cierto más desperdiciando ¿verdad? exacto así es que ah pues aquí estamos miren compartiendo con todos ustedes en esta hermosa mañana este video donde pues ha estado pintando tía Blanca lo que es parte de su cocinita ¿verdad? verdad así es que cuando ya tenga pintado todo o cuando empiece a pintar todo me puedes seguir enseñando cómo sigo pintando cabal ahorita ya pinté los tres muros y no tengo que más pintar echémoslos en los bigotes yo entonces en los ojos en el pelo como hoy no se ha fijado que alguien se pintan los pelos así de colores ya hace poco estuve viendo unos que han dado un pelo azul va creer ajá y unos cabezas rojas sí y unos amarillos y usted lo pintara ¿qué color lo pintara? negrito negrito y también y también blanquito sí la la este hermosura de los ancianos es su veje dice la biblia ajá me imagino que ajá me imagino que habla de las canas sí es de las canas que hay quienes que estamos ancianos y no queremos tener pelito blanco verdad venimos y lo pintamos pero unos dillitas eso es este solo digo yo es por unos días por un mes quizás el pelo se mantiene negro después ahí va todo el canutero blanco otra vez y es mejor dejarlo natural mejor dejarlo natural porque Dios así nos hizo porque dice que hay quienes llegan a una cierta edad y tienen el pelo bien negrito y no es que se lo pinten y hay quien también tiene la misma edad y tiene el pelo blanco sí verdad por lo menos yo con mi otra cuñada y son dos cuñadas que ellas tienen el pelo bien negrito y yo ya lo tengo bien blanco ajá sí y ellas este somos de la misma edad pero ay porque se me blanqueó más luego a mí ajá por eso le digo que a ver en qué estará eso pero sí yo he notado eso que cuando alguien este a veces tiene su cierta edad y el pelo bien negrito y hay quien es de la misma edad y tiene un pelo ya blanquito está blanqueándose más blanco que negro pero así es la vida así es la vida hay quienes que les da Dios les da pelo fuerte que lleguen que lleguen a una edad avanzada y bien negrito verdad e incluso fíjese que hay personas que son pelo negro que se hacen el pelo blanco algo parchadones como como rayos le dicen uno rayos ajá y veo que se quedan algo blanco pues sí y el que tiene pelo blanco quizás lo quisiera tener negro hay quienes porque hay quienes si dicen no yo anhelo mi pelito blanco dicen uno y está bien el que es colocho y el pelo liso hay una las pelos lisos quieren ser colocha y las colochas quieren ser pelos lisos porque yo tengo sobrina ay usted su pelo bien bonito bien lisito así quisiera que sea el mío ella es bien colochita pero que va a ser digo yo y yo quisiera ser colocha a vos le digo vaya si mire pues como son las cosas verdad si no se conforma uno como Dios lo ha hecho esa es una inconformidad que pone en uno verdad exacto que hay en uno exactamente porque igual pues uno tiene que ser conforme como es como Dios lo ha creado verdad y así es y que se le va a hacer pues que se va a hacer verdad en muchas ocasiones no puede uno estar bueno aunque hoy en día si todo se puede cambiar hasta se puede cambiar el rostro uno y en día si sigue siendo la misma sigue siendo la misma rebelde pero sobre todas esas cosas hay algo que jamás cambia y es lo que está en nuestro corazón verdad cualquier cosa puede cambiar físicamente e incluso hay personas que los hace cambiar el dinero pero bueno en veces que la avaricia también entra en la vida del ser humano verdad y cuando eso entra mina el corazón entonces entonces hasta el corazón puede cambiar entonces también tía bueno ni modo verdad mejor tenemos que estar así como estamos que estamos tranquilos verdad así que nosotros estamos en esta hermosa mañana enviando saludos para todos aquellos de las lindas personas a todos los que nos ven y también hay quienes que ven y no comentan pero cuando lo que le den el like el like si verdad pero es bueno porque bastante yo a veces no comento tía pero yo siempre sigo viendo les doy el like y todo y yo digo veo los anuncios que es lo más principal me dicen porque a veces nos ayudan sacan anuncios bastante y a veces pues vienen y quieren vernos a nosotros pero anuncios tras anuncios anuncios tras anuncios pero para nosotros pues nos nos viene a bien le digo yo que vean los anuncios esta es una de las formas mejores como nos pueden ayudar verdad para que nuestro canal siempre siga adelante y se mantenga verdad así que les agradecemos a todos aquellos que siempre han estado pendientes de cada uno de nuestros videos pues estamos pendientes allí con el video de que nos va a decir tía blanca verdad el ingrediente secreto para ablandar la carne pero eso lo vamos a hacer en otro videíto más verdad así que ahí cuando estemos cocinando algo pues lo vamos a meter verdad tía blanca lo vamos a poner ahí verdad bueno así que nos vamos a ir despidiendo de este video sin antes decirles saluditos y bendiciones para todos y así nos vamos a ver en un próximo video